Último momento Último momento Último momento Último momento Último momento Y mucha atención a este informe de último momento. Lo que ha sucedido hoy en el Palacio de Justicia en el Progreso Lloro. Individuos llegaron a rescatar a un compañero de delincuencia. Entraron hasta el segundo piso del Palacio de Justicia. Y ahí rescataron al joven de alias El Porquis, Alexander Mendoza. Luego se enfrentaron a tiros con miembros de la Policía Militar y Policía Preventiva. Dejando como resultado en el lugar dos miembros de la Policía Militar. Fotografías desgarradoras que se observa a los policías militares muertos. Su cuerpo inerte en los pasillos del Palacio de Justicia. Imágenes desgarradoras de un miembro de la Policía arrastrándose. Después de ser herido buscando un teléfono para pedir ayuda. Imágenes desgarradoras que las observamos en este momento de miembros de la Policía Militar en el suelo. Su cuerpo inerte, muerto. Producto de esta situación de los delincuentes, miembros de la Mara MS. También este video donde se observa el policía arrastrándose, herido. Herido de manera mortal. Ahí pues ya no se observa que está moviéndose. Pero tenemos imágenes donde este miembro de la Policía pues está arrastrando. Como se dice, va gateando. Va buscando teléfono para pedir ayuda. Tenemos estas imágenes de los policías que han caído. Tres personas muertas en este lugar. Tres personas muertas en este lugar. Miembros de la seguridad de nuestro país. Que tienen familia. Que tienen mamá. Que tienen papá. Que tienen hijos. Pero que lamentablemente miembros de la delincuencia llegaron hasta este lugar. Y en este intercambio de disparos los han asesinado. También se ha encontrado otra persona muerta. Diferente escena. En otro lugar. Siempre en el Progreso y Oro. Dentro de un busito. Donde supuestamente participaron. Y una persona muerta. Con una enorme cantidad de armas. Con chalecos de la policía. También de último momento. Se nos da a conocer que en este busito. Llevaban a el Porquis. Y también de acuerdo a testigos. Observaron que lo sacaron. Arrastrándose. En el suelo. Aparentemente iba herido. También se ha decomisado. Y se ha encontrado otro busito. En la cercanía de un centro asistencial. Una persona que llegó herida. También parte de esta banda. Pero que sea Maritza Llanes. Ernesto Alonso Rojas. Que se encuentran en el lugar. Que nos hagan toda una síntesis. De lo que ha pasado. Y de lo que está pasando. En este momento. Además. El presidente de la república. En entrevista exclusiva. Parable como habla. La república. Ha informado. Que la recompensa. Que se ofrecía de un millón. Se ha elevado. A dos millones. De lempiras. Ernesto. Marixa. Con ustedes. Último momento. Buenas noches. Buenas noches. Abogado. Pablo Gerardo. Matamoros. Trejo. Televidente. Diable como habla. Televisión digital. En vivo y en directo. Como usted lo dijo. En este jueves. Violento. En este jueves. De un gran baño de sangre. En nuestro país. Especialmente. Acá en la ciudad del progreso. La perla de Lulúa. Una ciudad progreseña. Y muy próspera de Honduras. En esta oportunidad. Abogado. Pablo Gerardo. Matamoros. Televidentes. En todo el país. Nos encontramos aquí. Con nuestra compañera. Marixa Llanes. De aquí del progreso. Yo representante. Diable como habla. Televisión digital. A darle cobertura. A darle. A darle. Da toda la importancia. Debida a todo esto. Que ha sucedido este día. Esta tarde. Y noche. Podemos decir. Acá en el progreso. Nos encontramos en la colonia. El INBA. Donde. Ya. Son cuatro los muertos. Cuatro los muertos. Después de esta. Situación que se presentó. En las afueras. De los juzgados sanpedranos. Estamos aquí. Con el portavoz. De la policía nacional. El comisionado. Marlon Miranda. Pero antes. Vamos a hacer. A manera así de. Dar a conocer. Los nombres. De las personas fallecidas. Dos miembros. De la policía militar. El orden público. Un subinspector. De la policía. Nacional. Preventiva. Y también. Un supuesto. Miembro de la MS-13. Marixa Llanes. Con estos elementos. Gracias Ernesto Alonso Roja. Buenas noches a todos nuestros televidentes. Oyentes que nos sintonizan también a través de la 100.5 FM Radio. Las personas que han perdido la vida en este hecho criminal. Escenificado en los juzgados de esta ciudad del progreso. Ha sido. Albert Sabiel Lanza Gallegos. Un joven de 25 años de edad. Con dos años de antigüedad. En la policía nacional. Y los miembros de la policía militar. Wilmer Antonio Pozo. Y Freddy Ulises Corrales. Miembros de la policía militar. Que han perdido la vida en este hecho. Con ellos se suman tres las personas. Más. El último que se ha encontrado en este busito color rojo. Que han dejado en la escena de aquí del parque. De la colonia 18 de septiembre. O más conocida como colonia Elimba. Las personas heridas corresponden a los nombres de Mario Roberto Álvarez. También policía militar. Orlin Ismael Murillo. Policía militar. Y Gerling Osvaldo Ríos. Que es policía preventivo de la policía nacional. Edwin José Varela. Y otra persona que está como desconocida. Vimos en la escena como de los militares. Estaban también siendo atendidos en un carro de la patrulla. De la policía militar. Pero al final serán las autoridades que den el dato fidedigno. De cuántos son al final las personas heridas. Porque según se nos ha manifestado. Dentro de los juzgados también había personas con alguna situación. Producto de cómo mantuvieron la zozobra. Por parte de los delincuentes en este sector. Así es. Marixa, televidentes en todo el país. Y desde los juzgados del Centro del Progreso. Juzgado. La corte de juzgados. ¿Por qué estamos aquí en esta colonia Elimba? Porque aquí Pablo Gerardo Matamoros Trejo. Televidentes en todo el país. Cecia Mejía. Televidentes que nos ven y nos escuchan a esta hora en todo Honduras. Aquí justamente es en el vehículo que ustedes están viendo en pantalla en este momento. Que nuestros compañeros allá en Máster están presentando en pantalla el video. En el interior de este microbus. Ahí está una persona. Esta es la cuarta víctima. La cuarta víctima. Donde de este vehículo. Oiga bien Pablo Gerardo. Televidente en todo el país. Cecia Mejía. Todos los que nos ven y nos escuchan. En el interior de este microbus llevaban al Porqui. De aquí lo sacaron y se lo han llevado. Lo que sí podemos confirmar del departamento de prensa. Ya habla como habla televisión digital. Que este el nombre del Porqui Marisa. Es Alejandro Mendoza. Alejandro Mendoza. Conocido como el Porqui. Miembro de la MS-13. Esta persona lo sacaron de este vehículo. Y en el interior de este automotor hay armas. Hay de todo en este automotor. Es así comisionado Marro Miranda. Estamos en vivo en directo con un resumen completo de todo lo que ha pasado esta tarde. En esta ciudad progreseña que se ha bañado de sangre esta tarde. Buenas noches. Buenas noches. En efecto tal y como usted lo menciona. Después que la Policía Nacional ha iniciado este trabajo investigativo. Con todas sus unidades especializadas. Después de los hechos que se suscitaron en los juzgados progreseños. Es así verdad que ha fallecido un oficial de la policía. También dos policías militares. Ya hay cinco personas capturadas. Hay cinco vehículos decomisados. Armas de fuego. Y también en ese trabajo investigativo se pudo encontrar este vehículo. ¿Verdad? Donde se supone traían a esta persona. Álex el Porqui. Que pertenece a una organización criminal. Estos individuos según la información preliminar. Él iba herido de proyectil. Sin embargo dejaron a una persona dentro del vehículo. Que en este momento se encuentra ahorita el Ministerio Público. Trabajando haciendo el reconocimiento. Hay operativos. Son diferentes partes. La Policía Nacional Preventiva. Fucina a los diferentes cuerpos policiales. Dos millones de lempiras. Se están dando de recompensa. ¿Quién dé información sobre este caso? Comisionado Marlon Miranda. Bueno la Policía Nacional junto a todas las instituciones. Que brindan seguridad. Estamos trabajando desde el momento que se suscitaron los hechos. Y se están dando dos millones de lempiras para aquella persona. ¿Verdad? Que pueda brindar la información que nos dé con la captura inmediata de este individuo. Y se pueden comunicar al Sistema Nacional de Emergencia 911. Como también al 9450 1588. Ahora hay que decirlo. Que también la ciudadanía debe de colaborar en esto. Y que será información sumamente confidencial. Hay videos. Todo lo que se maneja. Comisionado Marlon Miranda. Cómo ingresaron estos individuos. Haciendo todo un simulacro. De un supuesto testigo protegido. Y abajo de esa indumentaria. De esa ropa. Ahí llevaban un contingente de armas. Que son la cantidad de armas que hay en este vehículo. Que está aquí a nuestra espalda. En este automotor. Una buena cantidad de R15. Y AK-47. Bueno así es. Ya la Dirección Policial de Investigaciones. Está trabajando desde ese momento. Se han levantado todos los indicios correspondientes. En el lugar de los hechos en la escena. Se encontraron armas de fuego. Una gorra con la leyenda FNAMP. También se han encontrado vehículos pick-up. Donde también se han encontrado armas de fuego. Con silenciador. Otras armas largas. Y en este momento. Donde se está haciendo el reconocimiento de esta persona. Que anda con la vestimenta. De la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas. Hay una cantidad de armas que se está inspeccionando en este momento. Y nosotros podemos garantizar que esta persona que se ha dado la fuga. De esta manera verdad. Va a ser recapturada. Va a ser recapturada. Una. Dos preguntas. Comisionado. Hay detenidos ya por esta acción. Y al parecer la persona que ellos rescataron va herida también. Bueno hay cinco personas que han sido detenidas. Verdad. Y según la información que manejan estos cuerpos de inteligencia. Esta persona que fue rescatada de los juzgados pro reseño. En el enfrentamiento resultó herida. Hay un equipo trabajando para poder determinar y rastrear a esta persona. Y poderla encontrar y presentarla nuevamente al juzgado correspondiente. Otro elemento importante comisionado. Que bueno que usted como representante de la seguridad hondureña. Como portavoz. Lo desvirtúe. Trascendió en las redes sociales que había. Que estaba toque de queda. Estado de sitio. Eso es totalmente falso. Una información falsa que trascendió en las redes sociales. En el transcurso de la tarde. Donde se estaban dando allanamientos operativos. Por parte de Fusina. La policía nacional preventiva. Comisionado Marro Miranda. Bueno en efecto verdad. Alguien de manera irresponsable. Ha subido una información. Donde manifiestan que en la ciudad del progreso. Hay toque de queda. Esto es falso. Verdad. Nosotros ya hemos hablado a este medio de comunicación. Y también ellos manifiestan que esta información. Alguien la subió a su página. Hay un equipo también trabajando. Para poder encontrar al responsable. De malinformar a los progreseños. Información que se maneja al interior de la policía. Que el porquín va pegado. Bueno esa es la información. Verdad. De los cuerpos de inteligencia. Que esta persona estaría herido. Y es por eso que se está trabajando. Para poder darle búsqueda. En estos lugares de atención. A las personas. Ingresaron con las armas. De grueso calibre. A lo que es el juzgado progreseño. Bueno. La información preliminar que se tiene. Es que esta persona. Verdad. Iba una persona. Con la vestimenta negra. Verdad. Que se utiliza. Para aquellas personas. Como testigo protegido. Y bajo esta vestimenta. Llevaban el armamento. Y fue así que. En el momento de ingresar. Distribuyeron. Entre las personas. De este grupo criminal. Empezaron a disparar. Fallecieron estos. Dos compañeros de la policía militar. Y el subinspector de la policía nacional. ¿Cuántas personas participarían en este hecho? Bueno. Según la información. Participarían. Más de 15 personas. Ya se han capturado 5. Verdad. Y hay una persona. Que está. Sin vida. Y esperamos nosotros. Capturar a todas estas personas. Que cometieron este hecho criminal. Sí. Algún otro elemento. Marisa para concluir ya. Bueno. En este momento. Se nos ha informado. Que hay otro vehículo. Que han encontrado. En otro sector. De esta ciudad del progreso. Que va a ser también. Inspeccionado por la policía. Y que quedó. Prácticamente ahí. Botado. Como quien dice. Los vehículos. Que se encontraron. Fueron en la colonia Citraterco. Colonia Vendec. Y aquí en esta colonia. 18 de septiembre. O colonia Elimba. De aquí nos trasladamos. A ver. Dónde está. Este otro vehículo. Que se nos ha reportado. En este momento. Bueno. Muchas gracias compañera. Marisa Llanes. Televidente. Diable como habla. Televisión digital. Pablo Gerardo. Matamoros. Cecia Mejía. Televidente en todo el país. Ha sido claro. Específico. Y contundente. El comisionado. Don Marlo Miranda. Portavoz de la policía. Noroccidental. Con todos los elementos periodísticos. Sobre estos. Hechos violentos. Que se han registrado hoy. En la ciudad del progreso. Y que una noticia. Que ya circula. Internacionalmente. Pablo Gerardo. Las cadenas internacionales. Como CNN. Univisión. Telemundo. Ya le han dado crédito. Lamentablemente. A este tipo de hechos negativos. Para nuestro país. Comisionado. Algo más que quiera agregar. Bueno. En efecto. Es una operación. Verdad. Que está en curso. Hay una gran cantidad. De oficiales. Como también. El personal de la escala básica. Trabajando. Para poder capturar. A estas personas. Y tal. Y como lo menciona Marisa. Verdad. Ya se está reportando. Otro vehículo. Que se ha encontrado. Abandonado. Y esto obedece. A esas intensas operaciones. Que se están haciendo. En toda. La zona norte. Verdad. Incluyendo a San Pedro Sula. Bueno. Muchas gracias. Comisionado Marlon Miranda. Portavoz de la Policía Nacional. Marisa. Solamente. Solamente. Desafortunadamente. Al progreso. Le tocó este escenario. Hoy a día. No teníamos pues. Este tipo de informaciones. De sucesos. Pero. Esperamos que la policía. Pues pueda tener. Los elementos necesarios. Para brindar la seguridad. Requerida. En lo que es. Los juzgados policiales. Porque la narración. Que yo escuché. De las personas. Que estuvieron. Prácticamente. Solamente sometidas. Con arma en su cabeza. Ha sido muy triste. Impresionante. Muy triste. La verdad. Escenas nada más. Que son al estilo. Al estilo del Chapo Guzmán. Película. Película. En verdad. Así mismo. Lo decían ellos. Yo cuando me dijeron. Que el que iba. De testigo protegido. Llevaba las armas. Prácticamente. Dije yo. De qué manera lo hicieron. Pues todo estuvo planificado. Ha sido algo impresionante. Que no. Escenas que no se miran. Todos los días en nuestro país. No. Lloraban. Las mujeres que estaban dentro. El personal de los juzgados. Una jueza era la que estaba realizando la audiencia. Y a ella fue una de las que. Estuvieron encañonadas. No hay duda. Que esta jueza tendrá para contarle a sus hijos. A sus nietos. Esta odisea. Este momento difícil. De su vida. Que vivió hoy. Acá en San Pedro Sula. Y hoy 13. 13. Hoy jueves 13 de febrero del 2020. Abogado Pablo Gerardo Matamoros Trejo. Cecia Raquel Mejía Méndez. Aquí desde la colonia 18 de. Septiembre. O colonia Elimba. Un resumen completo. Pablo Gerardo. A esta hora de la noche. Desde San Pedro Sula. Con Víctor Carranz. El niño productor y editor. Nos hemos venido. Hasta la ciudad. De la ciudad del Progreso de Oro. Próspera ciudad. La perla de Lulúa. Un informe completo. Un resumen completo. De todo lo que ha acontecido acá. En esta lamentable tarde. Esta tarde gris. Y sangrienta. Para los progreseños. Desde este sector. Pablo Gerardo. Cecia. Con el niño. Presencia informativa y noticiosa. En los estudios a esta hora. Gracias.